Se prenden las alarmas por últimos hechos de feminicidios en Santiago de Cali. La diputada del Valle Mariluz Zuluaga hablará en minutos en el Informativo 14 sobre este tema. También hace referencia de víctimas mortales que dejan los malos procedimientos estéticos. Durante el fin de semana se registró nuevamente un hecho a pesar del llamado a tener precaución. En minutos en el Informativo 14, el coronel Henry Jiménez habla sobre la desarticulación de la organización delincuencial Los Polineses. y realizada por la Policía Metropolitana de Cali este fin de semana. MetroCali realizó la mañana de este martes un recorrido donde se construirá la terminal del sur del Mío, hecho que genera reacción negativa de la comunidad. Un hombre de 59 años fue capturado por la Policía Nacional acusado de lavado de activos. El hombre procedente de Bogotá llegó al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón con cerca de 150.400 euros, más de 500 millones de pesos. El municipio de Palmira le apuesta a la seguridad. En operativos de inspección, control y vigilancia, se sancionaron conductores, establecimientos públicos y de venta de alimentos por no cumplir con las normas establecidas. En noticias internacionales, la ONU aprueba por unanimidad nuevas sanciones a Corea del Norte tras la realización de su sexto y más potente ensayo nuclear. Al cierre, 10 años después del lanzamiento de su icónico teléfono inteligente iPhone, Apple presenta sus nuevos modelos, entre ellos el Apple Park.